Esta variable, que es la más difícil para controlar, que es el caso de las personas asintomáticas, no refuerza otra cosa, que le da la percepción de riesgo, distanciamiento social y responsabilidad ciudadana, con la misma urgencia que hemos estado hablando. Yo creo que es importante también compartir con nuestra población que hay un grupo de municipios que concentren más bien el número de casos. Porque a veces hablamos de provincia, y decimos, bueno, tal provincia tiene la mayor tasa de incidencia, pero el municipio es que... ...y la Habana, para hablar de una provincia que decide para el país, tiene 10 municipios, entre los que más casos anteriores, también tiene el que más población, pero cuando uno demora en casa también viene siendo la provincia, porque tiene la isla de la juventud por delante, el municipio especial, pero es la que más... La provincia es la que más... Y aquí hablamos, de manera general en el país, Santa Clara tiene el 8,43, y es una capital de provincia importante, es decir, Santa Clara como municipio, en Villa Clara, pero después Centro Habana tiene 4,90, tiene 68 casos, Santa Clara también tiene 117 casos, Centro Habana 68, La Habana del Este tiene 60 casos, ...y es una población que es un municipio importante, la Revolución 53, 10 de octubre 55, el Cerro 53, Playa 48, Matanza como ciudad tiene 46, la Isla de la Juventud, lo comentaba, tiene 39, San Miguel del Padrón 38, Marianao 34, Cárdenas 34, Santiago de Cuba 32, Calaguán 30, Bolleres 30, Guadalacoa 28. En estos 16 municipios se concentra el 55% de los casos que tenemos confirmados en el país, y damos la atención específicamente para que todos tengamos elementos para el riesgo que representa haber tenido casos confirmados en cada uno de los lugares. La primera misma está ocurriendo entonces con las provincias, y que eso sí lo hemos compartido con una mayor frecuencia. La Isla de la Juventud, que más tasa de incidencia tiene, con una tasa de 46,8, los 39 casos que hablamos, pero La Habana representa el 41,6% de los casos del país. Si La Habana tiene con 578 casos, tiene la segunda mayor tasa, como provincia, la primera tasa de la primera tasa, sí, quitamos, pero tiene el 41,6% de los casos que ha reportado Cuba. Seguro de Villa Clara, que tiene un 24,44%, de cidre de cidre de Ávila, que tiene un cidre de 24,44%, de tasa de incidencia. Seguro de cidre de Ávila, que tiene un cidre de Ávila,